Hola a todos, soy Raquel. Sabes, eh, bola de papel de aluminio? Si golpeas el papel de aluminio con un martillo, parece brillante. Vamos a hacer bola de papel de aluminio. ¡Vamos! Papel de aluminio, martillo, guantes y limas. Vamos. Primero, enrollo el papel de aluminio y luego golpeo con un martillo. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Oh, mamá! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Voy a golpear esto, es un poco brillante, un poco... Vamos a... Seprujarlo... Seprujarlo con... Un... Archivo... Vamos... ... 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